la gracias bueno quiero contar el primer grado es hacer el primer grado es decir antes de conseguir algo para la gente que hace los chicos y sin que nada no saben nada más Después nos vamos a ir a la gente que se hace en la ciudad de Madrid. Y nos vamos a ir a la gente que se hace en la ciudad de Madrid. ¡Cuarto, ve! ¡Cuarto, ve! ¡Cuarto, ve! ¡Cuarto, ve! Ya la debéis conocer. Mi nombre es Antony Marisales, trabajo en la Municipalidad, también en la televisión. Aquí están acompañando el trabajo, Matías, Edrina, Salazar. Chicos, el Intendente. ¡Saludos, saludos!